Hola, gracias por tu comentario, pero hoy quiero compartirte el proceso que nosotros usamos para obtener la fibra de cocos. Literalmente, lo único que hacemos es acudir al puesto de la esquina, el señor de los cocos, ya que normalmente él tira todo esto. Esto se va directamente a la basura, ya no tiene ninguna utilidad para él. Entonces, nosotros juntamos todos los cocos y literalmente, y de forma manual, los vamos desprendiendo de la fibra. Como puedes ver, aquí se ven todas las partes fibrosas que tiene un coco. Y para acelerar este proceso, simplemente utilizamos un martillo, que como puedes ver, hace que la fibra de coco se desprenda. Y así continuamos hasta obtener este tipo de fibra. Finalmente, solo le hervimos para eliminar todo tipo de bacterias. Pero el agua que utilizamos en esto es muy poca, así que no te preocupes por el desperdicio. Y claro, sabemos que el agua es muy valiosa, y nosotros la usamos para regar nuestras plantas.